¡Esto es el orgullo de nuestra tierra! ¡Los auténticos carnavaleros de Chayhuahuachos! ¡Con cariño! ¡Los auténticos carnavaleros de Chayhuahuachos! 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 ¡Cay, pinta, pinta! ¡Ambabaca, España! ¡A la Ronda, la Ronda! Estudios JR en Cusco Escucha que es chai, que a lilla canta o chai Escucha que es chai, que a lilla canta o chai Escucha que es chambis abandonar o ar Que a lilla canta o chambis contra abandonar o ar Obradas e pastas apagamos a chambis Escucha que es chambis abandonar o ar Que a lilla canta o chambis contra abandonar o ar Escucha que es chambis abandonar o ar Que a lilla canta o chambis contra abandonar o ar Escucha que es 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 chambis contra abandonar o ar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!